¿Como en Francia? Sí. Ok, la bis, se llama la bis. La bis. Ok, la bis. Ok, acá es la bis. Ah, no, es cierto. Ya, perfecto. ¿Listo? No. Tengo miedo. En la playa. En la playa. ¿Tú has probado la playa? Sí, pero o sea, no dentro del agua porque pica. ¿El agua pica? Sí. Te pasó, te pasó. A little kiss, yeah, come on kiss. Love kiss. No, 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 no. ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Siii! ¡Porritos! ¡Ya están viejos, ya están viejos! Oh, no jalo... Bienvenidos a un nuevo episodio de su serie favorita. Poli-Rani. Como siempre, no soy Poli. Detrás de cámara, el único, el incomparable Fuckin' Ronix Y el día de hoy quiero postrarte la potente Zoom De 5 maracas La que no sabes, ¿cómo se dice? Ey, amigo ¿Dónde chuches del baño? En ruso Let's go Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿bien y tú? Bien, 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 ¿qué haciendo por acá? Paseando ¿Paseando? Mirando a los gatitos ¿Te gustan los gatitos? Me encantan Guarda, ¿qué otro animal te gusta? Los perritos ¿Has tenido perritos? Todos los perritos que has tenido se han portado bien Han sido perritos ¿Han sido perritos? ¿Por qué? Siempre pasa, no sé por qué ¿Qué es lo peor, la peor perrada que te han hecho? Que me pidan mucha plata y no me la devuelvan ¿Han pedido plata? Prestada, obviamente ¿Tu perrito? ¿Qué opi? ¿Pero por qué le diste plata? ¿Por amor? No, el amor te hace hacer estupidez Pi, pi, pi Pi, pi, pi Hi, ¿cómo estás? Estoy bien Fin, ¿qué es tu nombre? Crystal Crystal Crystal, oh, Crystal ¿Y estás dating? ¿Tienes abuelo? ¿Tienes abuelo? No, Colombia Mi favorito país del mundo ¿Qué te encontraste de él? Su roja, por supuesto Mira esa roja, hermano Ella está intentando convencerle que siempre deseaba una maravillosa con roja Sí, sí. Sé que ella quiere eso. Porque puedes mirar en tu cara que ella está muy feliz con ti. ¿Y cómo es la relación con alguien que es conocida por ser un poco caliente? ¿Es verdad? No. 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 Él es el hombre más dulce de nunca. A veces. Suena como que eres muy caliente. Hay espacio para mejorar. ¿Qué haces? Yo trabajo. ¿Trabajas? ¿En qué trabajas? Vendo ropa. Ah, qué interesante. Así como la que tienes. Ajá. Bueno, la ropa que tienes está linda. Muchas gracias. ¿Esa es la misma ropa que vendes? Sí. O sea, la que tienes puesta la usas y luego la vendes. Ajá. Me imagino que la mayoría de tus clientes debe ser hombre. Sí, me lo compran. ¿Sí? ¿Y qué te dicen al respecto? Que les encanta, que huele rico. ¿Sí? Sí. ¿Y se la ponen o para qué la utilizan, sabes? No les he preguntado, pero me han dicho que huele rico. Ah, interesante. ¿Tú alguna vez has considerado...? Yo te veo guapísima. Te veo espectacular. ¿Alguna vez has considerado, no sé, quizás entrar al mundo del Only Fans? Sí. Aparte que se gana muy bien en el Only Fans. Bueno, así me han dicho. ¿Te han contado? Sí, me han contado. ¿Y no te parece interesante? Sí, lo que pasa es que vendiendo mi ropita también me va bien. Pero te iría mejor si vendes la ropita que utilizas en el Only Fans. No lo había pensado. No lo había pensado. Sí. Podrías hacer inclusive sorteos, dinámicas. Es más, quizás Paul y Ronnie pueden, no sé, asesorarte para que tengas una carrera interesante en el Only Fans. ¿Qué? O sea, quisiera ser mi manager. No lo sé, a Ronnie le gustan ese tipo de negocios turbios, sí. Ah, bueno. Me encantaría, entonces. ¿Sí? Sí, vamos ahorita. ¿Ahorita? Es raro hacer la sesión de fotos, no más. Al toque. ¿Fucking? ¿Será una coincidencia que tengas una cámara y que ella quiera comenzar su Only Fans, fucking? ¿Será? Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, qué bueno. Yo también estoy excelente. Estoy perfecto. ¿Tú cómo estás? Súper bien. Chévere, chévere. ¿Son hermanos? No. ¿Son pareja? ¿Tampoco? Sí, se parecen a un toque. A ver, hermano, qué buenos ojos tienes. ¿Cómo así saliste así? Mis padres. Bien. No, mis ojos son claritos. ¿Ah? Mis ojos son algo así, parecitos. Ah, ¿azules? Sí, solo que estamos ahorita en campaña. Claro, solo que es de noche. Ah, claro, claro. No, hermano, está bien. No, está bien. Yo también he utilizado ahí. Pon la foto cuando he utilizado. Son de medida, son de medida. Ay, yo también decía la misma huevada. Es la clásica. Escúchame, ¿alguna vez has escuchado este tema de los packs? Sí. ¿Qué te ha pasado algo así? Bueno, a mí nunca se me ha filtrado nada. Pero sí tenía mi pack. ¿Tenías acceso a tu pack o solo tu flaco? No, todos teníamos acceso a los packs de todos. ¿Cómo de todos? O sea, nuestros videítos juntos, sus fotos de él encueradas y las mías. Ok, ok. O sea, pensé que había más personas involucradas. No, no, a mí no me gusta nada de eso. ¿Nunca has probado tampoco? Una chica puede ser. Ah, o sea, como que dos chicas y un caballero. Puede ser, puede ser. Sí, pero tendría que ser un tipo que rendidor, ¿no? Un moradito rendidor. Y que no me guste a mí sentimentalmente porque soy muy celosa. ¿Muy celos? Demasiado. ¿Qué es lo peor que has hecho por celos? Lo peor, lo más, lo más heavy. ¿Quieres que te diga la verdad? La verdad, la verdad, la verdad. La verdad, la verdad. Bueno, su mamá se metía conmigo. O sea, mi suegra. O sea, ¿te comías a su mamá? No, o sea, mi suegra se metía conmigo. Ok. Y me tenía harta. Muy harta. No me quería, me odiaba. Te odiaba. Porque me quité a su hijito. No, es que cuando quitas un hijito es duro. Es que no sé, me vio cara así como que de mala, como que de mujer así mala, no sé. Claro, como dañina, tóxica para su bebé. Y entonces yo decidí mandarle un video especialmente para ella. Su hijo conmigo haciendo cositas malas. ¿A su mamá? Te lo juro. Dios mío, ¿y qué dijo la madre? A mí no me dijo nada, pero a él casi lo mata. ¿No te respondió? No. Porque imagino que se lo mandaste por WhatsApp. Obvio. ¿Y no dijo nada? Bueno, a él casi lo mata a su mamá, pero es su problema, pues. Ok, ok. ¿Y qué te dijo él a ti? Porque hiciste eso, me quejaste, que no sé qué. Pero, ¿qué te puedo decir? Soy una persona muy, muy venga. Loca. Sí, soy loca. ¿Eres loca? Sí. Buenos días, ¿cómo estás? Bien. Gracias. Bien. En Francia, ¿es posible que te intervive? Sí, es posible. Yo me llamo Poli. ¿Cómo te llamo? Yo me llamo Ketsi. ¿Ketsi? Ketsi. ¿Tú quieres ganar dinero? ¿Por qué no? Sí. Yo tengo 100 dólares. Ajá. Tú pones así la mano. Yo los voy a soltar. Si los atrapas, son tuyos. Oh, no. Sí. Si no los atrapas, si se caen, kiss. No. Pero, ¿por qué no? Saludo. Saludo. Ok. ¿Sí? ¿Como en Francia? Sí. Ok. La bis. Se llama la bis. La bis. Ok. Acá es la bis. Ya, perfecto. ¿Listo? Tengo miedo. ¿Cómo se dice no tengas miedo? No tengo miedo. No tengo miedo. No tengo miedo. No tengo miedo. Una más. Una más. Una más. Una oportunidad más. Ok. La bis. Gracias. La bis. Au revoir. Au revoir. ¿Y qué es lo peor que te han hecho a ti por celos? Me partieron el celular. ¿Te lo partieron? Sí. ¿En la cabeza? No, en el piso. Ah, ok. ¿Y por qué te partieron el celular? ¿Encontraron algo comprometedor? Sí. Es que escúchame, no debes hacer esas cosas. Debí borrar mensajes. Ah, entonces tú juegas a varias bandas. Claro, o sea, yo cuido mucho mi relación. Me gusta ocultar los estados para que esa persona no se sienta incómoda. Me gusta borrar los mensajes con otros chicos para que él no se sienta incómodo. ¿Sabes? Ah, pero o sea, si en realidad no quisieras que se sienta incómodo, quizás la fidelidad ayudaría, ¿no? Un poco. Puede ser. ¿Pero no puedes con tu género? No, no puedo. ¿Y te sentías culpable al hacer esto? Estaba viviendo mi momento. ¿Adrenalina? Sí. Sí, me gustaba más. ¿Tu relación cobraba vida? Sí. Y mejor me he tratado. ¿Te trataba mejor tu enamorado? ¿Y por qué crees que pasaba esto? Porque le gustará, pues, que le hagan esas cosas. ¿Le gustará que lo adornen? Sí. ¿Y cuando adornabas, adornabas con todo o medio cacho? No, no, con todo. ¿Doble cacho? Sí. ¿Bien enterrado? Sí. Dios mío. ¿Y ahora te arrepientes o...? Sí, sí me arrepiento. Ya lo pagué. ¿No tienes cara de arrepentimiento? Es que me da un poquito de risa, pero sé que está mal. Me da un poco de risa. Y los latinos se conocen por ser muy hot, ¿sabes? Como, realmente, danzando, happy people, ¿sabes? Y también, tipo, tóxicos. ¿Es verdad? No tóxicos, pero a veces un poco crazy, ¿sabes? ¿Ok? Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué es algo que hace que te encuentras un poco crazy para ti? Danzando y cantando Bad Bunny. Bad Bunny? Todo el día. Ella está intentando convencerme de que es mejor que otras músicas. ¿Tienes Bad Bunny una buena música para escuchar? Está mejorando. En el principio, yo estaba muy sceptico, pero ahora creo que lo he escuchado así que lo acepté. Y esto es una pregunta pesada. ¿Estás peleando para saber cómo danzar estos ritmos, estos ritmos latinos? ¿O eres ya un danzador profesional latino? No, lo he probado varias veces y me di cuenta que mi cuerpo no es para eso. ¿Y cómo estás tratando con esto? ¿Cómo estás tratando de ser rígido? Disappointment. ¿Cómo estás tratando de...? Es cute. Es cute, ¿no? Es cute to see that. Es like, it's like your... Your cute... your cute... Sorry. Your cute robot, or something like that. Mira, hasta ahora hemos conversado, te encontré acá caminando, y no te he preguntado tu nombre. Me llamo Genesis. Genesis? ¿El comienzo de todo? Yo te hubiese puesto Apocalipsis. ¡No! Ya entrando un poco más en este tema, la vida que te veo bien, bien suelta pues, ¿no? Entrando un poco a temas íntimos, o sea, en la intimidad. ¿Qué es eso que te vuelve loca, que te enloquece? Me encanta que me chupen los pies ¿Los pies? ¡Guarda! Ese fetiche tiene un nombre, ¿no? Sí, pero no me los hago ¿Te ha pasado? ¿Te han chupado pies? Aquí en Perú, la verdad, no ¿No? No, y eso que yo me los arreglo siempre, pero siempre Hasta me pongo anillos, pulseritas, cosas, o sea ¿Qué? Invierto en mis pies Pero creo que aquí como que no hacen eso ¿No chupan pies? No Qué raro, ¿no? Sería cuestión de ver un pie, ¿no? ¿Tú me puedes enseñar un pie? Puede ser Bueno, sería Si me vas a hacer la sesión de fotos también de mis pies Es interesante El Ronnie El Ronnie, el gran Ronnie El, el... Hermano, hermano, te están haciendo, te están tirando maíza Bueno, Ronnie será el primero, entonces ¿No? ¿Sí, no? Chicos, y algo que quería preguntarles Dime Que vi desde lejos, ¿no? Con mi vista de águila es ¿Te has percatado? ¿De qué? Que tu pantalón tiene como que el precio atrás Ah, faltoso eres No voy a voltear No voy a voltear Pero no voy a voltear Pues sí, porque es prenda que nos da la tienda Y entonces no podemos quitar las etiquetas Porque es algo prestado ¿Tú también tienes? No tengo mía La piocha La piocha Ah, la piocha ¿Sabes qué es piocha? ¿Le dicen piocha? El segurito Ah Antirrobos Antirrobos Ok, ok Pero es tema de publicidad Ah, yo pensé que por navidad les rotaban así como una ropita Ah, puta, ha venido con pantalón rotito No, ahí es donde cae la plata No la ropa Ah, cae ropa y plata Sí, claro No salta la ropa y no salta bien el tienda A la mierda Oye, yo quiero eso, güey ¿Me tenta? Sí, sí, sí ¿Y no te animas? ¿A qué? A hacer publicidad No, ni cagando ¿Cómo vas a salir con el precio ahí? Ni cagando Es horrible esa güeya No, no No la hago Ah, güey Con mi piocha ahí Voy a querer entrar a un mall Pi, 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 pi Bueno, yo te cuento que yo soy un poco sano, ¿no? Yo soy No tengo mucha experiencia a la hora de fantasear o de experimentar, ¿no? ¿Tú dónde me recomendarías? Donde yo puedo ir y de repente, ¿no? Tener un poco de intimidad O sea, un lugar que tú hayas probado y digas Pucha, este lugar es un buen lugar En la playa En la playa ¿Tú lo has probado en la playa? Sí, pero o sea, no dentro del agua porque pica ¿El agua pica? Sí ¿Te pasó, te pasó? Sí, o sea, a la mujer le pica Ok, ok Claro, porque es como si te cayera agua de mar en el ojo Imagínatelo, ¿no? Claro, es como un ojo también, ¿no? Exacto Además tiene párpados y todo Sí, sí, tiene labios Tiene labios Sí, exacto Claro, claro Ok, ok Pero ¿en qué parte entonces? ¿En la orilla? Ajá Claro, que hagan un... Pongan una carpita bien romana Ah, ¿con carpita? Claro Porque yo pensaba lanzarme hacia la mierda O sea, como que la gente hay mierda ahí No No, tiene que ser romántico Romántico, romántico Claro Pero la playita es el lugar más loco donde te has puesto a... ¡No! En un parque, pues ¿En un parque? Sí ¿En el parque qué negro? Sí, pero de noche así que no había nadie Ok, ok, ok ¿Nunca has tenido público espectador, digamos? No, jamás ¿Y no te interesa tampoco? No Porque tú sabes que cuando uno se siente observado A veces salen cositas Ay, no sé, me da miedo Bueno, pues ya lo... Ya veremos en qué termina esto Ahora que tienes un nuevo productor El fucking Ron Que se ha comprometido a tomar fotos de tu pie A chupar tu pie A llevarte al estrellato A formarte una carrera que va a ayudarte a ganar mucho dinero Y probablemente también a llevarte al mar para que te pique ¡Eh! Estoy muy contento de que ustedes están juntos Para mí, es una de las mejores cosas que me ocurrió cuando vengo aquí al parque Y veo latinos con europeos o cualquier tipo de turismo, ¿sabes? Porque eso significa un mejor para nosotros, ¿sabes? Eso significa que estamos conquering todo el mundo Los latinos, un día, vamos a regalar ¡Sí! Me digo lo mismo sobre los ginders Vamos a regalar un día Los ginders y los latinos, vamos a regalar ¡Oh! Y el rey de ese emperio Sí, de ese emperio, va a ser tu hijo Porque va a ser latino y red haired al mismo tiempo Es demasiado locos, no sé si el mundo está listo para eso Me tampoco, pero va a suceder Estoy seguro Porque vas a ser el padre de ese niño, ¿sabes? No hay una idea ¡Eh! Va a suceder Muchas gracias Un pequeño beso, sí, vamos, beso Un beso Un beso Si ella puede Todos ustedes, fucking chaufas, pueden Escúchame, antes de irnos Tengo un jueguito para ti Me arriesgo un poco Pero es un juego que Yo sé que nos puede dejar mucha alegría Te cuento que acá yo tengo 100 dólares Entonces, yo tengo un juego en el que tú pones la mano así Doblas estos dedos y estos dedos los pones así Como para agarrar algo, como una pinzita Entonces, vas a tener que agarrar este billete así Cuando yo lo suelte Cuando lo suelte, lo vas a tener que agarrar ¿Ves? Está fácil Si lo agarras, estos 100 dólares son tuyos Pero si no lo agarras, tienes que darme un piquito Acepto ¿Aceptas? Sí, es que yo tengo unos reflejos muy buenos ¿Sí? Sí Qué bueno Entonces, va a ser muy sencillo para ti No olvides que tienen que estar un poco más abiertos Y yo lo voy a soltar ¿Ok? Recuerda que si los agarras son tuyos Y si no los agarras, me tienes que dar un piquito ¿Estás lista? Sí Parece que no estabas lista Me engañaste No, te pregunté si estabas lista Y no estabas lista Ahora, la siguiente pregunta sería ¿Estás lista para cumplir el reto? Es que tengo que cumplir, pues Sí, porque una chica como tú Siempre cumple, fucking Bueno, yo me voy a poner así Y solamente tú tienes que acercarte y darme un piquito Pero acuérdate que un piquito es en la boca Claro, la boca Porque si yo puedo Tú también puedes, fucking Porritos Oh, dame agua Bienvenido Espero que hayan disfrutado esta potente merca Que trajo Poli Roni para ti Como siempre Yo soy Poli Detrás de cámara, soy crack El único El incomparable Y al que le dicen Carpa de circo Porque lo clavan en cualquier pampa Sof de Rines Y el día de hoy tuvimos Un programa Espectacular No olvides Dejar un comentario Dejar un like Y por supuesto Compartir esta potente merca No lo hagas Hermano, ahora sí lo van a hacer No, cállate Ahora sí lo van a hacer Hombre, es al pincho Lo van a hacer ellos, confío Nadie lo hace Ni mi mamá está suscrita ¿Qué? Ya está pa' esa huevada No, sí No, huevón ¿Por qué no? Porque Madre nunca lo hace Fuck it Escúchame No puedo darte besito Pero hay alguien Hay alguien que sí Te va a dar un beso ¿Qué? Fucking No hagas esto Fucking Fucking Hazlo por el canal Fucking Fucking Fucking